Llegó la hora de recibir el 2017, y aquí, te compartimos algunos rituales que te pueden ayudar a empezar el año con toda la energía positiva. Para que no te falte dinero. Para que el dinero siempre esté presente, arroja billetes en la entrada de tu casa, y luego barrelos hacia adentro, esto debes hacerlo momentos después de las 12 campanadas. Come un plato de lentejas, durante las 12 campanadas para el dinero. Mete un billete en tu zapato. También puedes poner un burrerito, en tu casa o negocio, este debe ser regalado. No puede faltar la ropa interior amarilla. Para que no te falte el amor. Recuerda la ropa interior roja. También puedes amarrarte un listón rojo, en la muñeca izquierda. Si ya tienes pareja, comparte una manzana con ella, o bien, si lo que buscas es casarte, siéntate, y pararte durante las 12 campanadas. Para viajar, no podemos olvidar las maletas, debes salir corriendo con las maletas, puedes llenar tu maleta, con objetos o ropa alusivos al destino que quieras visitar. Para que siempre exista unión familiar, y prosperidad, debemos brindar con todos nuestros seres queridos, durante las 12 campanadas. Para conseguir buenas vibras en tu casa, pon un centro de mesa con 12 velas encendidas, puedes decorarlo con manzana, y canela. El clásico ritual de las uvas, es algo que no puede faltar, durante las 12 campanadas, come 12 uvas, cada una con un propósito que deseas cumplir el año que viene. El próximo año, es el año del gallo, según el horóscopo chino, así que debes usar amuletos o objetos alusivos a este signo. Y para la gasolina, este ritual se acaba de implementar recientemente, debido a los altos costos de la gasolina que se incrementan, así que para que el siguiente año, no te falte combustible para tu auto, usa ropa interior verde. Y para la gasolina, este ritual se acaba de implementar recientemente, debido a los altos costos de la gasolina que se incrementa, así que para que el siguiente año, no te falte combustible para tu auto, usa ropa interior verde.